Un grupo de hardcore, es alguien de un ayuntamiento de hijos, Dios, que este tiene a toque nunca más aquí. Pues que le folle con huevo. Vamos, tenía que pillar cáncer de sida, la zonga esa de Mari Carmen Crespo. ¡Hija de puta! Y es mi prima. Mari Carmen y su puñeto, todo de un pueblo valente. Mari Carmen, emperadora, con tu reino, ella baila solo al himno y atemperial. Crema tan cerobral, de niebla más genial. Cuarta y cuarto del aburrimiento, es un pueblo teuflal. Oh, para hacer contestar, el ganador de santar. Más contento que un puto huerto, Mari Carmen y sus muñecos, los de un pueblo valente. La reina madre, me contrará, para un puto, una cantimplona. Mari Carmen y sus muñecos, los de un pueblo valente. Mari Carmen, emperadora. ¡Oh, para hacer contestar! ¡Oh, para hacer contestar! ¡Oh, para hacer contestar!